La historia que no tiene fin Ni como llegaste a ser la mujer Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría pues yo Trabajo con fantasías Recuerdas el día que te canté Fue un subito escalofrío Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No te me fallas También maestría Pues yo Trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca su fin ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No dejan pasar la edad Serán las palabras pues yo Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Baby Cosa más bella que yo Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres, inmenso cuando quieres Gracias por existir Gracias por existir Amén Cosa más bella que tú, que tú Amén Gracias por existir No pede a ver ¿Dónde la encontraría? Otra mujer, igual que tú No puede haber desgracia semejante Desgracia semejante Otra, otra mujer, otra mujer Desgracia semejante, igual que tú Con iguales emociones, con las expresiones En otra sorriso, aún vería yo Con esa mirada atenta, a mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía, la capacidad De aguantar el ritmo despiadado De mi mal humor, de mi mal humor Y la no Otra no puede haber Si no existe, me lo inventaré Parece claro que aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente Y me faltan cada noche todas tus manías Aunque más enormes eran así las mías Y me faltan mis miradas porque sé que están allí Donde yo las puse apasionadas Justo sobre ti Parece claro que otra no puede haber Si no existe mera y metade Parece claro que aún estoy envenenado de ti Es la cosa más preocupante Evidentemente preocupante No, otra mujer no creó Como comenzamos yo no lo sé La historia que no tiene fin Ni como llegaste a ser la mujer Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría Y sabiduría Pues yo trabajo con fantasías ¿Recuerdas? Recuerdas el día que te canté Fue un subito escalofrío Por si no lo sabes pero diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión Contigo hace falta pasión No te me falla jamás También maestría Pues yo trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte Si quiero decirte Que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Immensa cuando quieres Gracias por existir Cómo comenzamos yo no lo sé La historia que toca a su fin Que es ese misterio que no se fue Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No dejan pasar la edad Serán las palabras pues yo Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte Que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Y me sé cuando quieres Gracias por existir Gracias por existir Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú, única como eres y más de cuando quieres Gracias por existir Gracias por existir Cosa más linda que tú, única como eres y más de cuando quieres Gracias por existir No puede haber Donde la encontraré Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra, otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones En otra sonrisa Aún vería yo Con esa mirada atenta a mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo despiadado De mi mal humor De mi mal humor Era no humor Otra no puede haber Si no existe Mela inventar Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente Y me faltan cada noche Todas tus manías Aunque más enormes Eran sí las mías Y me faltan mis miradas Porque sé que están allí Donde yo las puse apasionadas Justo sobre ti Parece claro Otra no puede haber Si no existe Mela inventar Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más preocupante Evidentemente preocupante No, otra mujer No creo No, otra mujer No, otra mujer Son humanas situaciones Los momentos de los dos La distancia, las pasiones Encontrar un aradón Hoy, como siempre Estoy pensando en ti Agregue Si, ya ves Encontrar un aradón 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 Quiero sentirlo de nuevo Todo el amor que se siente Corazones flechados pero De cada uno Esa es la barrera Que hay que derribar Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Oh Oh Yeah Oh 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 Son las cosas de la vida Van unidas siempre así Oh 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 Con mis manos yo lo alcanzaré Oh 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 Así ¿Por qué? ¿Qué es vida sin un sueño? No 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 Part of life together What future does this whole Son las cosas de la vida Nunca me acostumbraré No haré, no haré Yes, you know it's true I just can't stop thinking of you Esta noche que pasa letta rozándome Trato de afrontarla, a ferrarla If a heart makes a beat of yours like a ship at sea I want you to remember I can't ever forget Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! 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 Si es inmensa cuando quieras, gracias de existiré, gracias de existiré. Più bella cosa non c'è di te, gracias de existiré. Più bella cosa non c'è, 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 gracias de existiré. ¿Qué es lo que somos después? Confinados de cuore solo que cada uno sabe Dentro de los estancados de los orgullos suos Estoy pensando a ti Estoy pensando a ti Estoy pensando a ti Estoy pensando a ti Son cosas de la vida ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué 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 es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 Se bastasse una bella canzone A far piovere amore Si potrebbe cantarla un milione Un milione di volte Bastasse già Non ci vorrebbe poi tanto A imparare ad amare di più Se bastasse una bella canzone Per convincere gli altri Si potrebbe cantarla più forte Visto che sono in tanti Forse è così Forse è così Non si dovrebbe lottare Per farsi sentire di più Se bastasse una buona canzone A far dare una mano Si potrebbe trovarla nel cuore Senza andare lontano Dedicato a tutti quelli che Non hanno avuto ancora niente E sono i margini da sempre Dedicato a tutti quelli che Stanno aspettando Dedicato a tutti quelli che Rimangono dei sognatori Per questo sempre puto a sorri Se bastasse una grande canzone Per parlare di pace Si potrebbe chiamare di più Si potrebbe chiamarla per nome Aggiungendo una voce E un'altra poi E un'altra poi Finché diventa di un solo colore Più vivo che mai Dedicato a tutti quelli che Stanno aspettando Dedicato a tutti quelli che Venuti su con troppo vento Quel tempo le è rimasto dentro In ogni senso Hanno creduto, cercato e voluto Che fosse così Che fosse così Hanno creduto, cercato e voluto Che fosse così Stanno voluto E un'altra poi Come watching Eu non lo sai La historia Que non tiene final Ni come Llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí, contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías, recuerdas el día que te canté, fue un subito escalón, por si no lo sabes te lo diré, yo nunca dejé de sentirlo, contigo hace falta pasión, no teme fallajas, también maestría, pues yo trabajo con el corazón, cantar al amor ya no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá, cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir, como comenzamos yo no lo sé, la historia que toca a su fin, que ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí, serán los recuerdos que no, no dejan pasar la idea, serán las palabras, pues yo, sabrás mi trabajo es la voz, cantar con amor ya no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá, cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir, gracias por existir, oh, 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 oh como eres, y más a cuando quieres, gracias por existir, gracias por existir, a ver, cosa más meña que tú, que tú, amén, gracias por existir.